Vamos Cristo nos ofrecerá Dios, verdad y vida con su palabra esa que debe la gloria Al Dios del amor, al Dios del amor Que nos ha reunido en torno a su mesa para hacer nuestro pan La, 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 la Canta, canta, canta al Cristo Jesús A Cristo Jesús, que resucitó ya, victorioso de que empeza tu La, 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 la. Vamos, vamos al altar, al altar de Dios, que en Cristo tenemos nuestra alegría y nuestra juventud. Laro, 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 laro...